Música Quiero que los pumberos vengan a bailar, quiero que las pibitas vengan a gozar No es la corra de chorro ni la corra de tumba, porque se pasa un perro y no sabes tirar Porque hay mucha gente que anda activando, de los que andan ganando de verdad Se pintan de fierro y arriba las manos, vamos las pibitas vamos a bailar Todas las palmas las vivas, el que anda ganando manos arriba Todas las palmas las vivas, quiero los pumberos con las manos arriba Música Quiero que los pumberos vengan a bailar, quiero que las pibitas vengan a gozar No es la corra de chorro ni la corra de tumba, porque se pasa un perro y no sabes tirar Porque hay mucha gente que anda activando, de los que andan ganando de verdad Se pintan de fierro y arriba las manos, vamos las pibitas vamos a bailar Todas las palmas las vivas, el que anda ganando manos arriba Todas las palmas las vivas, quiero los pumberos con las manos arriba Música 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 Música